Hola a todos, soy Juan Carlos de Acuario Plantado y bueno, quería comenzar este vídeo de hoy, aunque no tenga nada que ver con lo que os muestro lo que os comentaba con el tema de los TDS en el vídeo anterior yo me estaban saliendo por el tema de un problema con la membrana de armosis me salían los TDS a unos 212 aproximadamente de TDS porque la membrana ya estaba saturada y había que cambiarla entonces este vídeo es para demostraros, para que podáis ver que incluso leí un comentario de uno de los vídeos que hice que me comentaban que el agua de Madrid sale con unos 90 TDS directamente de lo que es el grifo aquí por desgracia en Barcelona yo la he medido la que sale de mi casa y bueno, no sé si será por el tema de la sequía que ha habido hasta ahora hace poco pero bueno, los TDS de la comprobación que yo hice con el medidor mío era de unos 1000, si no recuerdo mal, unos 1020 de TDS o sea que es altísima, es un agua que es malísima para el tema de lo que es un acuario entonces, bueno, he cambiado precisamente hace cuestión de unos 10-15 minutos he cambiado la membrana de osmosis, vale, tengo la vieja, bueno, la vieja ahora mismo la tengo aquí un momentito y os la muestro bueno, lo que os decía, os la muestro, la acabo de ir a buscar ahora, vale mirad, esta es la membrana de osmosis que he cambiado, vale esta es la antigua, como podéis ver y esta es la que me estaba dando unos TDS de 212, vale entonces, la he sustituido, esto va en el interior del equipo, vale la he sustituido por una nueva y quiero que veáis ahora, de 212 simplemente, pues el principio de este vídeo era para eso para que veáis a cómo salen los TDS ahora, vale la diferencia recuerdo que era 212 la medición de este pues mirad ahora la medición de el nuevo agua que estoy haciendo aquí, vale me he traído un vaso de cristal pequeñito a ver si lo encuentro aquí lo tengo vale, perfecto, mirad, un vaso de agua y entonces lo que vamos a hacer es rellenar si lo puedo poner aquí que no se me caiga y se rompa el vaso vamos a dejarlo por aquí a ver si podemos ahí y vamos a coger agua de la que nos está saliendo aquí Diosmosis que es la que estoy haciendo vamos a llenar el vaso que no se nos caiga y ahora pues bueno, pues a continuación vamos a hacer la medición con el medidor TDS y yo la he medido hace un momentito y estaba saliendo pues a a 50 unos 50, 55 me parece que era de TDS o sea, comparad unos 50, 55 de TDS que sale ahora a 1020 que está saliendo directamente de la red, vale o sea, una diferencia abismal vale, pues bueno, ya tenemos el agua vamos a continuar llenando estoy también, estaba esperando que me llegara la membrana para continuar haciendo agua de hermosis para el próximo cambio del sábado hoy estamos a jueves vale, y bueno, mirad el medidor TDS este nos marca 0, vale entonces vamos a mirar el agua fijaros los TDS que marca 49 a 50 de TDS vale me hacían en un comentario me decían que el agua de Madrid sale a 90 o sea, fijaros el agua que hay en Madrid de buena de muy buena calidad para el tema de lo que son los acuarios para cíclidos quizá no porque habría que añadir sales y subir el GH más pero bueno contad que aquí me está saliendo un GH de 0, también y un pH de 7 neutro será y mirad la cantidad de TDS que salen o sea, es mínima con la membrana recién oi, perdón, que se me cae el vaso con la membrana recién cambiada vale mirad y se me ha apagado el medidor perdonadme un momentito lo pongo aquí con una mano no puedo tendremos el medidor otra vez bueno, era simplemente demostraros eso vale, que no quiero alargar el vídeo mucho porque el vídeo no tiene nada que ver con esto hoy pero bueno para que veáis mirad 49 vale movemos un poquito lo agitamos un poquito y bueno, ahí lo tenéis 49 50 de TDS vale pues ya está esto es lo que quería que hubieseis la diferencia de con un agua perdón, con una membrana dosmosis ya saturada con unos TDS que nos daba de 212 a una membrana nueva pues fijaros en la calidad de agua que nos está saliendo entonces a este agua lo que haré yo en el cambio es añadir las sales que os mostré en el vídeo para subir el KH y el GH entonces lo que pasará pues será que los TDS pues suban a 150 posiblemente 200 más los abonados que hago con mis sales que me preparo yo que lo hago el abonado dos veces a la semana una en el cambio de agua también que añado justamente con las sales de KH y de GH y el otro a mediados de semana entonces cuando llega final de semana que es cuando cambio el agua de mi acuario el sábado exactamente pues vuelvo a tener unos TDS pues que rondarán lo que os comentaba son unos 450-500 de TDS que es un valor óptimo como os comenté en el vídeo anterior no óptimo pero que no es tóxico no llega a ser tóxico ni para invertebrados ni para lo que son las coridoras estábamos haciendo unas mediciones yo estaba haciendo unas mediciones estos días atrás con abonados y todo pues bueno que al tener los 212 de TDS del agua que ya estaba metiendo en el acuario pues bueno me salían altísimos me salían ya rondando los 500 y pico vale 550 entonces no es bueno vale ese vídeo fue el que me hizo darme cuenta pues bueno de que ya que bueno pues lo que os decía esto es todo y esto es lo que os quería mostrar hoy en el pequeño vídeo este es un vídeo pequeño de poco tiempo pero bueno simplemente era pues para para esto vale para que pudierais ver la membrana antigua con los valores de TDS del vídeo anterior y bueno pues a día de hoy pues con la con la membrana vale vale bueno pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo